Herido, pero te seguiré amando Tú me dejaste a punto de morir Cuando aquella vez te fuiste sin decirme un adiós Qué triste se quedó mi corazón, contigo se fue mi ayer Donde dejaste esa luna de abril Que me iluminó la noche, cuando oscureció mi valle Se fue mi ilusión, tanto te quise, mujer Donde estarán los besos que ya se llevó Donde estarán los besos de aquella canción Perdí el conocimiento que no sé quién soy No sé cómo se dice la palabra amor Perdí el conocimiento que no sé quién soy No sé cómo se dice la palabra amor Porque me dejas herido, solitario en el camino Porque me dejas herido, solitario en el camino Porque me dejas herido, solitario en el camino Para el futurista Jorge Olmedo Muchas gracias mi hermano Edilberto Aragón Vargas Ejemplo de Superación A donde piensa llega con mi amor El que te entregué creyendo Que eras tú la mujer de mis sueños Supiste mentir matando mi buena intención Lo que comienza tiene su final Las heridas que me hiciste Ya todas cicatrizaron Se acabó mi sufrir Tanto te quise, mujer Sé que otro amor de nuevo pronto llegará Y olvidará Y olvidará el momento en que te pude amar Y una canción al viento yo vuelvo a cantar Y olvido aquellas penas que me hicieron llorar Y una canción al viento yo vuelvo a cantar Y olvido aquellas penas que me hicieron llorar Porque me dejás herido Solitario en el camino Porque me dejás herido Solitario en el camino Porque me dejás herido Solitario en el camino